En el escenario, vamos a hacer una indicación, no se van a robar caballero, por favor, a toda la gente del modo maleante, lo nuevo, nuevo, una canción que está causando sensaciones de la ciudad internacional, saque los celulares y vamos a grabar eso, lo nuevo se llama, soy todo para ti, una felicidad. ¡Saltamos! 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 ¡Aguate! ¡Arriba yate! ¡Vamos a hacer el ritmo! ¡Vamos a hacer el ritmo! ¡Aguanta arriba, arriba! ¡Me han mostrado lo nuevo en la riqueza, son de las amargas! ¡Tú y tú! ¡Todo para ti! ¡Para la camada de la riqueza! ¡A lo nuevo! ¡Vaya Robert Halles! ¡Vendo Halles! ¡Venita Halles! ¡Trabajen! ¡Los vestidos! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Yo, 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 yo Yo, 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 yo tengo hermoso Yo, yo, yo he sido tu novio, yo, ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio, yo, ahora soy tu esposo No, no, no. No, no, no. No, no, no.